... Bueno, como os hemos dicho antes, estábamos allí en el poblado y ahora nos encontramos en la casa más conocida por la médica o doctora de esta en el poblado y esta era donde hacían las consultas médicas de las personas del poblado, en este caso la casa de la médica. Ahora, ¿puede sonar que suene el otro? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!